¿Cómo se centra en México? Y la política macroeconómica que la acompaña, la austeridad fiscal, las altas tasas de interés, el anclaje cambiario que predominó durante muchos años en muchos países de América Latina, han venido impulsando la financiación de nuestras economías. La cuestión es que procedimos a abrir la economía mexicana y muchas otras en un contexto donde no teníamos condiciones endógenas para hacer frente al proceso de competencia frente a importaciones. Entonces, abrimos el comercio con anclaje cambiario, que se nos llevó a la apreciación del tipo de cambio y rápidamente esta apertura comercial desembocó en déficit de muerto exterior. Y para que el déficit de muerto exterior no desestabilizara la moneda, se necesitaba superávit de cuenta de capitales. Entonces, había que promover la entrada de capitales. Yo recuerdo este economista ya fallecido, impulsor, ahorita me acuerdo eso no, que tiene un libro de texto muy famoso, que se recuerda a toda América Latina. ¿Perdón? ¿Estados Unidos? ¿Era alemán asentado en Estados Unidos? Dorbush. ¿Eh? ¿Quién? Dorbush. Dorbush, Dorbush. Recuerdo una discusión que tuve con Dorbush en la UNAM, eso fue en el 89. Él había sido maestro de Pedro Asper, el secretario de Hacienda de México, y iba a México cada mes. Y una ocasión pidió una conversa con varios economistas de la UNAM, pues fue a la UNAM. Y entonces, él dijo, no, es que hay mucho capital en los negocios financieros internacionales, y México tiene que crear políticas para tener esos capitales. Y hay que crear un colchón de aportiguador para crear esas condiciones de confianza para que el capital venga. Él fue de los impulsores del Estado Libre de Comercio de México con Estados Unidos y Canadá, y a su vez, impulsor de la misma negociación financiera. Entonces, México abre la cuenta de capitales de balance de pagos en el 90. Y justo donde el momento de capitales requiere la salida de la moneda, para que el capital no especule en contra de la moneda nacional. Entonces, México procede del entranque cambiario en el 88, y rápidamente, repito, repercute en déficit del cuadro exterior, y se da toda la cuestión esta de promoción de entrada de capitales vía privatización y establecimiento de la economía. Se vende a inicios de los 90, teléfonos de México, la industria telefónica, las grandes empresas públicas, y todo eso se cotiza en la bolsa de valores. Entonces, tuvimos ganancias en la bolsa de valores en 91, 92, de 100, 120%, justo para que llegara el capital, incrementar las células internacionales, financiar desde cuenta corriente, y mantener estable el tipo de cambio necesario para impulsar el proceso de financiarización y la entrada de capitales. Entonces, la cuestión es de que toda la política macroeconómica, dejamos de tener política fiscal, o sea, está la política de austeridad fiscal, el ancraje cambiario, y de hecho, no se trabajó con altas tasas de interés en los primeros años de los 90, porque había bastante entrada de capitales vía proceso de privatización y extracción de la economía, que iba a la bolsa, que se yo, en el 93 se entraron 30 mil millones de dólares a México, de los cuales 27 mil era inversión de cartera, solamente mil millones fueron a la industria manufacturera, es decir, era una especulación tremenda. Entonces, vemos cómo estas políticas macroeconómicas a favor de la entrada de capitales, a favor de lo financiero, nos han llevado a tener menos participación del Estado, políticas de austeridad fiscal, que han reducido el tamaño y participación del Estado en la actividad económica, el Estado dejó de invertir desde aquel entonces en la industria petrolera, y empezó a abrir la puerta a la inversión privada, nacional y extranjera, justo en la perspectiva de que el capital no se fuera, que el capital se quedara, y que llegara nuevo un capital. Entonces, vemos cómo, o yo siempre les digo a mis alumnos, las políticas económicas no son neutras, responden a intereses de clase, porque vemos en el caso de México, la supuesta izquierda que detiene la austeridad fiscal, que implica, remitó que, la mayor privatización de la economía, la menor injerencia del Estado en la actividad económica, con las consecuencias de mayor concentración de la riqueza y demás. Entonces, vemos que junto con esto, se da autonomía en el Banco Central, se aprueba en el Congreso en el 93, y empieza a operar en el 94, donde la misma supuesta izquierda aprovecha, o sea, vota a favor de la autonomía del Banco Central, y dice, es porque hay que quitarle poder a salidas de botar, pero no se ve a quién le está dando el poder, ¿no? Porque el gobierno que no controla la moneda, no tiene política económica alguna, se condena a trabajar con la austeridad fiscal, o caer en niveles de endeudamiento, ¿no? Entonces, vemos cómo esta autoridad del Banco Central rompe el vínculo entre lo monetario y lo fiscal, el gobierno ya no puede trabajar con el gasto fiscal, no puede monetizar el pago de la deuda, no puede monetizar el déficit si no está obligado a trabajar con la austeridad fiscal, seguir disminuyendo su participación en la actividad económica, y, repito, caer en endeudamiento, que implica que transferencia de recursos en favor de los acreedores, que es el sector financiero. Entonces, y todo esto, repito, sigue atentando sobre las condiciones endógenas de comercio y crecimiento, disminución de la inversión pública, disminución del mercado interno, y, por lo tanto, atentas sobre la competitividad y aumentan más las presiones negativas sobre el sector externo, y luego más con el actaje cambiario. Entonces, de ahí que vemos cómo esta política en favor de los financieros, de la financiarización, nos lleva a mayor endeudamiento, tanto del sector público como del sector privado, porque el sector privado también ven de disminuir la competitividad, ven de disminuir el sector mercado interno, entre los problemas financieros, caen en endeudamiento, y el gobierno, por su parte, igual. Y el sector financiero es feliz porque reciben los intereses, las comisiones y los deudores. Entonces, cómo esta financiarización va asociada con bajo crecimiento económico, con alto endeudamiento, presiones negativas sobre el sector externo, que produce la mayor vulnerabilidad de la economía, que pasamos a defender más de lo financiero, o sea, de que nos preste interna o externamente. Entonces, de ahí que hemos estado con políticas macroeconómicas procíclicas, o sea, cuando hay un contexto de crisis, o sea, en el 2009, ¿qué pasó? En el 2009, la economía mexicana cae en 6.5%, más que cualquier otra economía de América Latina y del Caribe. No tuvimos política contracíclica. ¿Por qué? Porque la cuestión era, había que frenar a salir de capitales, había que aumentar la tasa de interés, había que, lo mismo que están haciendo ahorita, están aumentando la tasa de interés para que el capital no se vaya, la devolución que se está dando, está contrayendo el gasto público, luego más ahora para mandar señales de que no nos va a ir tan mal con Trump, entonces vemos que no se flexibiliza la política fiscal, bueno, por el temor inflacionario, por el temor devolvatorio, que vaya a desvalorizar más el capital tiranciero, pero sobre todo no se flexibiliza la política fiscal para no seguir incrementando la participación del Estado en la actividad económica. O sea, la austeridad fiscal va dirigida a que amplía la frontera de inversión a la cúpula empresarial. O sea, la cúpula empresarial pasa a invertir dónde el gobierno deja de ser. Y no solamente en sectores estratégicos, sino que está actualmente la privatización hasta del agua, y no se diga de la educación, de la salud, etc. Entonces, la cuestión es de que esta entrada de capitales que fomenta esta política de alta tasa de interés, la política de austeridad fiscal, y las llamadas reformas estructurales, que tanto defiende el G20, las reformas estructurales, ¿qué son? Son políticas de privatización y de tranquilización de los sectores estratégicos de la economía. Son políticas de reformas laborales que vienen a atentar sobre los derechos laborales a los trabajadores. Entonces, todo esto, repito, no obstante de que implica mayor entrada de capitales, que mantiene estable el tipo de cambio, no se flexiza, no baja la tasa de interés, porque, lógico, es funcional para que el capital venga y no se vaya, no se encuentra gasto público justo para no mandar señales internacionales y devolvatorias, entonces, esa entrada de capitales es un revinto palo financiero, ¿no? Y no va a implementar la costa productiva y sigue deteriorándose las condiciones endógenas de acumulación, que lo llevan a presiones permanentes y crecientes sobre el sector externo y quedamos en ese círculo vicioso. Vemos aquí, ¿no? El crecimiento de la deuda pública interna y externa, el crecimiento de la deuda privada del 2010 al 2015 donde la economía mexicana en este periodo trae un crecimiento del 3% promedio anual, ¿no? O sea, ¿cómo ese endeudamiento de nuevo no va? O sea, la deuda externa en el 2008, la deuda pública externa en el 2008 era 24 millones de dólares. En septiembre de este año, la deuda externa del gobierno es 180 billones de dólares. Pasa de 24 a 180, ¿no? En el lapso de 6, de cerca de 6 años. Es decir, se me explica por 7, ¿no? Donde la actividad económica solamente ha crecido al 3.1%. Vemos la gran vulnerabilidad. ¿Y ahora qué pasó? Ahí me borró una lámina, pero bueno. Donde entra más capital de inversión de cartera. Ahí, imagínsela. Crece más la inversión de cartera. Crece la inversión extranjera directa en función de las empresas, grandes empresas que se venden, ¿no? Y también que pasan a invertir en las empresas estratégicas que se están privatizando. Aquí vemos, dígense, la relación, la inversión pública allá en los 40 y 50 era arriba del 20% del punto interno bruto. Y como desde los 80 viene disminuyendo y aquí son los datos recientes, en el 2009 la inversión pública en relación al PIB era 10.2%, el año pasado 4.3%, en este año 3% y el próximo año va a ser menos del 3% ante los reajustes. Entonces, es como el gobierno se endeuda, pero es para pagar deuda, para financiar deuda, el efecto PONSI. O sea, no es para incrementar inversión productiva, no es para atender las condiciones endógenas de conversión y crecimiento, sino si vivimos tan vulnerables, cada vez más vulnerables, más desarrollados, yo diría, en el pasado. Aquí está, ahí está activos financieros, son títulos de deuda emitidas en el mercado local, se toman en cuenta activos de instituciones no financieras, instituciones financieras, gobierno en general y los no residentes. Cómo ha venido creciendo los activos financieros y su participación en el producto interno bruto. Hay crecimiento promedio de los activos financieros en este periodo de 2009 al mes de septiembre de este año, del 9.7% y la actividad económica de 3.1%. O sea, luego, bueno, tenemos la cuestión esta de la bolsa, pero más adelante lo voy a explicar mejor. O sea, cómo las economías latinoamericanas pasamos a defender del comportamiento de las variables externas. El punto este es cómo la financiarización va aparejado a la estrategia que se ha hecho hacia afuera. ¿Por qué? Porque la financiarización, o sea, nos exige estas políticas de estabilidad cambiaria, de baja inflación, nos exige austeridad fiscal, austeridad fiscal que se logra vía contracción del gasto público, vía contracción del mercado interno, entonces, de ahí que lleva a que nuestras economías se volquen hacia el mercado externo. Y la cuestión es que, al menos en el caso de México, no obstante, el crecimiento de las exportaciones manufactureras no tiene un efecto positivo sobre el sector externo. ¿Por qué? Porque las exportaciones manufactureras tienen un alto componente importado, somos maquiladores, agregamos solamente manos de obra. Entonces, sigue la expresión negativa sobre la violencia del comercio exterior que nos lleva a seguir dependiendo más y más de la entrada de capitales. Entonces, esta estrategia de crecimiento hacia afuera, donde el gobierno mexicano es, bueno, de las economías más abiertas a nivel mundial, con más atras de libre comercio, sigue apostando, hoy en día hay debates en el Congreso, en el Senado, no se dan cuenta de que ganó Trump, para aprobar la institución de México en el acuerdo transpacífico, ¿no? ¿cómo se sigue apostando a una estrategia ya fallida? O sea, la misma China que creció, que fue la economía victoriosa en esa estrategia que se ha ido hacia afuera, lo ha dejado de ser. ¿Por qué? Porque el resto del mundo dejó de crecer. Y no por nada China se está volcando a una estrategia de crecimiento hacia el consumo y servicios. Y, en cambio, repito, muchos países, al menos en el caso de la economía mexicana, se siguen apostando a la estrategia de crecimiento hacia afuera en un contexto donde no está creciendo el gobierno mundial y donde está creciendo, a su vez, el comercio internacional. Entonces, ¿cómo, repito, hemos caído en un círculo vicioso donde las políticas dirigidas a promover entrada de capitales nos llevan a presiones negativas sobre el sector externo, atentos sobre condiciones endógenas de evolución y crecimiento, nos llevan, aumentan los requerimientos de endeudamiento, los requerimientos de entrada de capitales que seguimos con más de los 50 tasas de interés, autoridad fiscal, reforma de privatización. Y el problema es que en el caso de México, después del Pemex ya no tenemos nada que vender. El gobierno esperaba entrada por 50 millones de dólares en la industria petrolera, pero, oh sorpresa, cae el precio internacional del petróleo y entonces deja de ser rentable al capital. Que están viniendo, sí, están viniendo a apropiarse de los pozos petroleros, pero van a invertir hasta que el precio del petróleo internacional sea otro. Entonces, esa entrada esperada de capitales no se está dando y de ahí que las reservas de empresas están disminuyendo y las presiones que se están dando sobre la paridad cambiaria. Aquí vemos los flujos de inversión extranjera a la fuerza mexicana de valores, también como ha venido creciendo y el año pasado, bueno, ya está la diminución de los flujos de entrada de capitales ante el mismo contexto de incertidumbre que genera la caída de inversión del precio petróleo a la economía mexicana. Y repito, entrada de los flujos de inversión extranjera que vienen a apropiarse de las empresas de las acciones que ellos invierten pero no se traduce en incremento de la capacidad productiva. La inversión extranjera ya no está invirtiendo para el mercado interno porque en este contexto de economía abierta las importaciones han crecido tremendamente y las que invertían para crecer hacia afuera ahora ya están pensando lo más dos veces ante las políticas proteccionistas que se avecinan en Estados Unidos. Aquí está otra gráfica que no salió. Aquí está la estructura del crédito. Vemos cómo ha crecido significativamente el crédito al consumo. El crédito de las empresas no crece significativamente. ¿Por qué? Porque las empresas no demandan crédito. ¿Por qué no demandan crédito? Porque tienen que poner colaterales en un contexto de no crecimiento si caen en insolvencia pierden los colaterales. Y también la misma banca si no hay perspectiva de reembolso del crédito no presta. Entonces la banca está prestando más a Estados y municipios como al consumo a altas tasas de interés y ganan por las altas tasas de interés que cobran hasta ahora. Entonces vemos cómo México, América Latina es altamente dependiente y vulnerable al comportamiento de la política monetaria de Estados Unidos de Estados Unidos tomando en cuenta que dependemos de la entrada de capitales entonces siempre trabajamos con un diferencial de tasa de interés para atraer capitales entonces ¿qué ha pasado? Desde que la Fed anunció en 2014 que iba a disminuir en 2014 disminuyó la inyección de liquidez y anunció que iba a aumentar la tasa de interés en 2015 el capital empezó a salir de nuestros mercados presionando sobre las paredes cambiarias de nuestras economías entonces la cuestión es que cómo está el deterioro la situación de endócrina de acumulación y crecimiento esas presiones negativas sobre el sector externo nos llevan a depender de capitales y de ahí que somos lógico altamente vulnerables es decir cualquier reunión de la Fed sale el capital de México y la cuestión es más delante lo analizo si va si va a aumentar o no la tasa de interés en Estados Unidos en el próximo mes la cuestión que cómo van acumulados la baja inflación el bajo crecimiento económico la deuda y este proceso de crecimiento en los mercados digitales cómo se ha conseguido la baja en inflación no incrementando la productividad no incrementando la capacidad productiva sino se ha logrado bajar la inflación políticas de contracción de demanda contracción del gasto público que atentan sobre la inversión productiva atentan sobre la inversión productividad se ha bajado la inflación con ancraje cambiario que nos lleva a perder dinámica acumulación interna que las empresas caen en endeudamiento que nos lleva desde el exterior y requerimos endeudamiento externo o entrada de capital bancarios entonces como el crédito que están obteniendo las grandes empresas no es tanto para invertir sino para adquirir otras empresas o para especular en la bolsa aquí vemos la deuda externa del sector bancario y de las sociedades no financieras de las sociedades financieras no bancarias en el 2010 o 2016 o sea como ha venido aumentando la deuda externa de estos sectores aprovechando la baja tasa de interés internacional pero con sorpresa entre el peso mexicano el día de ayer y hoy el CIEGEL hace rato ya trae una devaluación del 6% 5 o 6% en dos días entonces que vamos a otra crisis de pagos no hay la menor la menor y de hecho al rato hace una coperacha para la construcción del muro para socializar el costo bueno estas estas son algunas de las empresas la cervecería mexicana por tradición ya no es mexicana es de la Heineken o de la otra empresa de Anderson Bush o sea como nuestros países y algunos pertenecen pertenecen la gran capital financiera internacional vemos bueno ya se señalaba en las palestras anteriores como se sale de la crisis 2008-2009 con un fuerte déxito fiscal llegó a 10% en Estados Unidos en 2009 pero a partir de ahí ha venido disminuyendo el gasto inquisitario en Estados Unidos el año pasado creo que cerró el 3% del PIB el PIB creo que había llegado al 10% en 2009 entonces han descansado la política en la política monetaria la flexión en la política monetaria inyección de liquidez aumenta la tasa de interés pero resulta que no se han conformado condiciones de crecimiento es decir eso sí han aumentado el precio de las acciones los mercados financieros todos han restablecido los niveles que tenían antes de la crisis pero la esfera productiva sigue estancada prácticamente están los problemas de desempleo es decir como la mera política monetaria no conforma crecimiento económico y luego también ni tampoco flexibilizar la política fiscal se salió de la crisis de 2009 en Estados Unidos en el caso este del apoyo de la industria automotriz que estableció Obama 9 de 10 autos eran autos importados carajo no es decir no fue tanto por el impulso de la industria nacional entonces la cuestión es de que las medidas políticas económicas que confirmaron la crisis siguen estando presente siguen los problemas de que no obstante que la tasa de interés es cero o negativa la tasa de interés bancaria la cual la gente pide un crédito está por arriba del precio de su ingreso de su ingreso de su ingreso nacional entonces en contexto donde el expuesto a la deuda crece más que la capacidad de pago pues sí el problema de insolvencia y se demanda crédito y se otorga crédito entonces como gran parte de esa liquidez que se dio de 2009 al 2014 la banca norteamericana le invirtió en deuda de las economías latroamericanas aprovechando ese diferencial de tasa de interés que vino a apreciar nuestras monedas a perder más competitividad y ahora que está ese capital regresando pues lógico está destabilizando nuestras monedas entonces vemos en este cuadro la deuda total del sector público interna y externa eran dos mil ochenta y siete millones de pesos el año pasado perdón el primer semestre en el de dos mil dieciséis nueve millones 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 entonces la relación importante aquí es de una relación de endeudamiento del 22% al 47% de hecho a fines de este año va a ser del 51% en un contexto donde ya no hay empresas que vender o sea que pasó en la crisis del 95% Estados Unidos entró al rescate y México puso como colaterales las exportaciones petroleras para que le pesaran 50 mil millones de dólares para salir de la crisis del 95% y hoy en día ya no puede poner como colaterales las exportaciones petroleras porque ya son compartidas hay inversión privada en dicho sector entonces Dios nos haga reconjizados aquí el comportamiento de las bolsas vemos como en el caso de de Alemania 2015 mostraba un crecimiento 35% en relación al 2007 el índice de Japón un crecimiento de 23% en el 2015 en relación al 2007 el Standard & Poor's un crecimiento de 33.4% en el 2015 en relación al 2007 México un crecimiento de 47% donde la Comunidad sobre la interrección 3.1% y vemos aquí destaca el crecimiento de la bolsa de la Argentina y Brasil este dato del 2016 es un dato reciente de octubre entonces en un contexto donde el capital le está apostando a los no gobiernos tanto en el argentino como en el de ustedes ¿por qué? porque van a impulsar más privatizaciones entonces el capital especulativo se mueve en torno a expectativas pero no hay pases reales no hay que pasear productivo que venga a valorizar las ganancias que está generando en estos meses el mercado de capitales de ustedes así que no van a invertir ¿no? ni en el de Argentina ¿no? ahí están las gráficas entonces vemos cómo estamos en un contexto donde las variables externas que actúan de forma positiva ya veis precios internacionales altos de los commodities materias primas y del petróleo dejaban de de estar ¿no? pum ustedes de haber sido superhabitarios en el sector externo para ser necesitarios la tasa de interés de Estados Unidos repito va a la alza esto también este afecta el superhabitante de capitales de nuestras economías y entonces vemos cómo o no tenemos condiciones endógenas para llegar a esta situación es decir si hay que exportaciones pues la lógica sería dentro de los que hay decíamos corresponder con el crecer del mercado interno pero el crecer del mercado interno implica trabajar con gasto público necesitario cómo lo vamos a hacer si los gobiernos están priorizando políticas de austeridad fiscal crecer del entorno del mercado interno implica incrementos salarios pues cómo si no somos competitivos implica incrementar el empleo cómo con esta política de austeridad y crecer del entorno del mercado interno implica políticas proteccionistas que no pasan por la mente de los que los gobiernan repito en México se sigue apostando el TPP pasa todo el día de comercio no pasa por la mente de nadie no se dan cuenta que vamos a una equidad diferente con este güey de 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 la de 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 pago de 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 comercio exterior. Sin entrada de capitales, no podemos seguir manteniendo la libre movilidad de mercancías y capitales. Si no podemos mantener el financiamiento del sector exterior, pues no puedes seguir manteniendo la libre movilidad de mercancías. Tienes que meter control, políticas proteccionistas. Si no tienes entrada de capitales para mantener el exchange rate, el tipo de cambio, la convertibilidad de la moneda al tipo de cambio existente, tienes que meter control de cambios. Porque no tienes reservas internacionales. El gobierno mexicano que dice, ah no, tenemos reservas internacionales con 167 billones, tenemos un crédito puente con el Fondo Monetario Internacional de 87 billones. Sí hubo, pero en la fuerza de valores y el mercado de dinero, la deuda pública interna está en manos de inversionistas extranjeros. Ahí vimos, en la bolsa mexicana de valores, más de 150 billones de dólares. Entonces, no hay reservas internacionales, ni hay el crédito puente para satisfacer la demanda circulativa de salida de capitales. Entonces, estamos viendo un nuevo trabajo que le entregué al profesor la granza, se titula el ocaso de la globalización. Si nosotros no sabíamos, si mantuvimos estable el tipo de cambio para pobrecer el sector financiero, fue porque había entrada de capitales, las variedades estrellas estaban actuando de forma positiva. No hay viabilidad alguna de que los precios, las materias primas vuelvan a aumentar dentro del campo. No hay viabilidad alguna de que vuelvan a crecer las exportaciones, tomando en cuenta, aunque ya me estoy adelantando. Bueno, entonces, vemos que los gobiernos están actuando, frente a los choques externos, están actuando con políticas procíclicas. Aumento de la tasa de interés, contracción del gasto público para defender la valorización del capital financiero ubicado en los mercados de capitales y en deuda pública. Pero finalmente, esas políticas terminan debilitando a los propios mercados. Dice, al contraerse a la actividad económica, se recrudecen los problemas de insolvencia. El sector público trata de disminuir el monto de sus deudas gastando menos. Pero al gastar menos, contraerse a la actividad económica, el sector privado vende menos y termina endeudando al sector privado. Y luego, la misma contracción de la actividad económica lleva al gobierno a haber disminuido sus ingresos tributarios. Por lo tanto, no logra la austeridad fiscal buscarla. Es lo que está aconteciendo en Europa, carajo. Entonces, sigue el crecimiento de la deuda pública y del sector privado con estas políticas de austeridad. Sigue los problemas de insolvencia que nos van a llevar, en el caso de México, a otras crisis bancarias. Entonces, y está el problema de cómo la financierización incrementa la dificultad del ingreso. ¿Por qué? Porque están endeudando empresas, están endeudando a individuos, a familias, están endeudando al gobierno y este mayor endeudamiento implica transferencia de recursos a los acreedores, que son los grandes ganómenes. Cómo estos requerimientos de entrada en capitales nos han llevado a tranquilizar más nuestras economías, con la consecuencia de mayor privatización de los sectores estratégicos, privatización de los servicios de salud, de educación y demás, que viene a repudecer la desigualdad de ingreso en nuestros países. Y desigualdad de ingreso que te viene a contraer más el mercado interno. Entonces, ni creces para afuera, ni creces para adentro. Por la desigualdad del ingreso, por las medidas políticas de austeridad, de contracciones de salarios y demás. O sea, cómo pasamos a estar en el peor de los mundos posibles. Y la cuestión es, esto ha generado, en este proceso de la política macroeconómica en favor de lo financiero, ha generado una composición de poder económico y político difícil de revertir. Aunque ahorita estoy pensando en los Estados Unidos, cómo Wall Street apoyó a la Clinton y no obstante no ganó. ¿Por qué? Porque hubo el voto descontento a favor de Trump. No, no. Pero la bronca es que en nuestros países, porque aquí está bien, yo voy a decir de México, pero aquí no, aquí también, no hay partido de izquierda. O sea, que luche por proyectos de nación frente a los grandes retos, a los grandes retos que tenemos. Porque no podemos seguir dejando la economía a las libres fuerzas de mercado comandadas, hegemonizadas por el sector financiero. Entonces, la cuestión es, no tenemos condiciones internas y externas para recuperar el crecimiento y mantener la libre movilidad de mercancías y capitales y la financierización que ha venido creciendo en nuestras economías. No hay perspectiva de que las economías desarrolladas salgan del bajo crecimiento en que se encuentran. Ahí está Europa, evidenciando que el país que no ha controlado la moneda no tiene política económica alguna. No van a servir de sus problemas de deuda, no van a tener dentro de un montaje europeo. Japón, no obstante, está sin interés negativo, sigue por décadas con destacamiento. Leía un artículo reciente de que, no, pues que ahora están invirtiendo en infraestructura para las olimpiadas del 2020, ¿no? Pues qué le pasó a ustedes, carajo, ¿no? También con las olimpiadas mundiales y demás, ¿no? Estados Unidos, la discusión que ahorita hace rato se tuvo. Ahorita, un dólar fuerte que baja su competitividad, al déficit del gobierno exterior, no logra crecer arriba del 2%. Estados Unidos, desde mi perspectiva, no tiene condiciones de volver a ser el motor de la economía mundial. Ahora, como me dijo Krieger en una discusión hace días, dijo, es que las cosas cambian. Sí, efectivamente, ya vimos que la votación de hace dos días evidencia un cambio. Y la discusión, un poco, el debate este, ¿no? ¿Qué tanta política proteccionista puede instrumentar, este, Trump? O sea, que puede incrementar el gasto público, pero para que tenga efecto multiplicador interno necesita política proteccionista. Y no por nada el vato en su campaña planteó política proteccionista. O sea, que ese gasto te quede empleos internamente y no ser el comprador de última instancia a nivel mundial, como se señaló en las parejas anteriores. ¿Está claro? Es decir, esa estrategia que se está hacia afuera, para mí, ya tiene equito. Los propios países desarrollados están volcándose hacia el mercado interno, el cual requiere políticas proteccionistas, requiere política de gasto público, requiere incremento de salarios, requiere de distribución del ingreso. Ahora, la cuestión es, de nuevo, ¿no? ¿Qué con respecto a la preocupación de profesor Braga de la penalización? Si no hay condiciones productivas endógenas para valorizarlo, si no hay condiciones macroeconómicas para valorizarlo, que tenemos presión en la cantidad sobre el sector externo, presión en la cantidad sobre las finanzas públicas, y si no tenemos entrada de capitales, la tendencia de superar en cuenta de capitales para valorizarlo, ¿no? Pero lógico. Aunque lógico, es decir, los vatos tampoco se van a dejar caer, ¿no? Tomando en cuenta que ya tienen el control de la mayoría de los activos a nivel mundial, ¿no? Seguirán las recomposiciones a favor de ellos. O sea, no estoy hablando de que estamos al borde de la crisis, ¿no? Pero las recomposiciones siempre se dan en torno a la correlación de fuerzas. Y la correlación de fuerzas les sigue favoreciendo a ellos. O sea, hemos estado en crisis financiera y sigue la misma política económica que les ha configurado. ¿Por qué? Tomando en cuenta el poder económico y político que esos vatos tienen. Entonces, ¿dónde está la fuerza política alternativa que nos lleve a cambio de rumbo? Que nos lleve a políticas fiscales para crecer todo el mercado interno, para distribuir el ingreso, que nos lleve a políticas industriales, ocupaciones del profesor Luciano y de todos nosotros, ¿no? Públicas agrícolas, políticas de empleo, ¿no? ¿Dónde está la fuerza política para impulsarlas? ¿No? Un compañero de trabajo mío de la UNAM vino hace poco a una reunión del BNDES ahora con el nuevo director y llegó allá espantado. O sea, me mandó un correo, ¿no? Que vino a hablar sobre la Banca de Desarrollo en México, que de hecho no hay, ¿no? Y que el nuevo director del BNDES dijo, no, pues yo no creo en esto, yo vine a cerrarlo, ¿no? Que es una institución fundamental, pero bueno. Entonces, este, entonces, repito, o sea, las circunstancias están aquí, ¿no? Yo digo, no tenemos viabilidad. Yo, en el caso de México más, ¿no? Porque ustedes tienen más capacidad productiva que nosotros. Nosotros no tenemos sector agrícola, ustedes sí, ¿no? Tienen industria, nosotros no. Entonces, este, la cuestión es, que para ajustar el déficit de cuenta corriente, implicará fuertes devoluciones y contracciones del gasto público. Lo aguantará la población, ¿no? ¿Cómo se rescatará otra crisis bancaria, ¿no? Ante las fuertes presiones que tienen las finanzas públicas, al menos en el caso de México, ¿no? Y en el mismo contexto de evaluatorio, de contracción de la actividad económica, les inviable al propio, en la estabilidad del sector financiero, ¿no? Y ya, en la última, este, eh, transparencia. O sea, ¿cómo la problemática que estamos viendo a nivel mundial está aumentando las protestas? ¿Cómo que la primer ministra de Inglaterra, Teresa May, criticó a su banco central, diciendo que el banco central había, estaba actuando en favor de los tenedores de activos financieros y, por lo tanto, actuaba en contra de aquellos que no los tenían? O sea, ¿cómo estaba actuando, acentuando la desigualdad de ingreso? Es decir, ya no solamente se está cuestionando las políticas de libre movimiento de mercancías, bueno, también están posiciones de los inmigrantes, de los reaccionarios, en contra de los inmigrantes, sino también ya hay cuestionamiento a la autoridad de los bancos centrales, no se diga dentro de la Unión Monetaria Europea, ¿no? Las demandas generalizadas. Entonces, eh, yo señalo acá que lo que ha aumentado la deuda e impulsado la financierización y frenado el crecimiento ha sido la pérdida de control de la moneda por parte del gobierno. O sea, al perder el gobierno, el control de la moneda, repito, deja de tener política monetaria, deja de tener política cambiaria, deja de tener política fiscal para el crecimiento, ¿no? Y lo lleva a caer en el nivel de endeudamiento, donde tiene que vender activos para poder pagar pasivos. Y lleva de endeudamiento al propio sector privado por la pérdida de competitividad, por la contracción del mercado interno, ¿no? Y, lógico, y de ahí el curso de esta prevenencialización, el crecimiento de la deuda, la necesidad de entrada de capitales, que ha apobrecido a los dueños del dinero. Entonces, concluyo señalando que el gobierno requiere el control de la moneda y no solamente control de la moneda, o sea, para incrementar el gasto público y tener políticas industriales, agrícolas, etcétera, etcétera, del empleo, sino que se requiere regular el sistema financiero, subordinarlo en favor de las áreas productivas del pleno empleo. Así se salió de la gran depresión, irregular, lógico, el momento de mercancías capitales. Muchas gracias.